Conversión a la izquierda Ya Conversión a la izquierda Ya Ya Conversión a la izquierda Ya 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 Por mi poema El nasego a presar y alquilor Y regir de sus entros la tierra Al sol El nasego a presar y alquilor Y regir de sus entros la tierra Al sol El nasego a presar y alquilor Si no parte a tus cielos de arriba De la paz del arcángel divino En el cielo de eterno destino Por el dedo de Dios se escribió Conversión a la derecha Ya 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 Ya Conversión a la derecha Ya Ya Conversión a la derecha Ya Conversión a la derecha Conversión a la derecha Ya A continuación, presentaremos a las autoridades que nos acompañan y a los jueces. Le damos una cordial bienvenida al representante del supervisor de zona 036 de bachilleratos oficiales y particulares. Les pido un aplauso, por favor. Iniciamos el concurso con la participación de la Escuela Número 1. ¡Firme! ¡Firme! ¡Ya! Conversión a la izquierda ¡Ya! ¡Ya! Conversión a la izquierda ¡Ya! Conversión a la derecha ¡Ya! Estamos reunidos aquí los bachilleratos de la zona 06 con cabecera aquí en Zacapuazla. Este es un evento a nivel zona donde están participando 15 de los 17 bachilleratos que tiene la zona. En este sentido hay bachilleratos oficiales y o bachilleratos particulares. Así es que están reunidos en este momento. De toda la región, desde Huetla, Cachuacán, Ixtepec, Xochitlán, en fin, todo lo que comprende la zona 06 que está a cargo del maestro Manuel Cosme González. Pero todo esto tiene también la finalidad de promover lo que es las actividades formativas también. Desde luego, el evento en sí es con el objeto de que los jóvenes y señoritas que forman parte de las escuelas sepan que es un honor representar, en este caso, a sus escuelas, ¿verdad? Valga la redundancia y, sobre todo, que el desempeño que ellos deben realizar sea apegado a las normas que nos marca la Secretaría de Educación Pública y que, pues, es un honor para los muchachos ser parte de una escolta. Terminando esta etapa, que es la de zona, viene la etapa regional y, posteriormente, ya a nivel de Estado, si es que se sigue esta tradición como siempre se ha hecho. Sobre todo, también el bachillerato que usted representa también buscando un buen lugar, ¿no? Claro, creo que todas las escuelas vienen con un buen nivel de participación y, lógicamente, nosotros, como sede y con la escolta que tenemos, pues, la idea es ver la forma de que tengamos un buen resultado. Tenemos nosotros la fortuna de que nuestra escuela, nuestro bachillerato, cada día va en aumento, va creciendo, gracias a la confianza que le ha tenido la gente y que esperamos que siga esa confianza, porque esta escuela, este bachillerato, tiene una particularidad, que es de que tenemos alumnos, este, de alguna manera controlados en cuanto a disciplina, en cuanto al trabajo académico de los alumnos y, desde luego, el interés que tienen los maestros de dar todo lo que está en sus manos para poder sacar adelante la institución. Así es que hacemos por este conducto, agradeciéndonos a ustedes, por los medios, hacemos la invitación a todos los padres de familia, porque ya el próximo mes de febrero se inician las preincipciones y, afortunadamente, ahorita ya tenemos algunas personas que se han acercado y esperamos que podamos contar con la buena voluntad y la confianza de la gente para que sus hijos salgan bien preparados y así puedan incursionar en las escuelas de nivel superior. Todos, estando nosotros, dentro de lo que es la norma de los bachilleratos, estamos participando en todo lo que ordena la SEP a nivel central, así es que este bachillerato, pues, tiene eso, que participa en todos los eventos que se organizan a nivel, en este caso, a nivel zona y con miras a más adelante. ¡Gracias!